como están gente este este game de robbie y regresamos con un nuevo vídeo para el canal esta vez regresando aquí con arch bale este juego espectacular que me gustó me quedó gustando la la vez pasada a ver habíamos quedado aquí en esta estatua que habíamos visto aquí creo que para hacer ya se me olvidó cómo jugar aquí bien tenemos una estatua aquí al lado y tenemos otro lugar para explorar aquí abajo así que voy a irme a explorar acá abajo a ver qué encontramos de este lado tenemos un mapita allí al lado o joder qué putería hostia me cayó encima el desgraciado qué putería tan grande la mía a ver la mariposa recordamos que tengo un boomerang para atacar a distancia eso es las cositas que tira la mariposa me da cuenta de que te siguen joder hay un poco aquí joder macho hostia con cuidado con cuidado con cuidado bro con cuidado eso eso mundial maravilloso fantástico tenemos tenemos cuervos bien bien pero rompemos otra concha tenemos una maricosa joder soy todo un esquivador como la vez debería estar jugando a hollow night que dicen ustedes a ver con chip hacemos la eso la esquivación y venimos aquí corre corre con cuidado con cuidado con cuidado con joder me siento poder hostia ya tengo tengo cada vez más poquitos corazones aunque sí sí me pongo a analizar eso es muy bien 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 correcto si me pongo a analizar desde que nos adaptamos a las cosas que hemos comprado nos ha ido un poquito mejor o sea no nos quitan tantos corazones como antes mira y aquí tenemos otra o eso es esto parece un calabozo esto parece un calabozo a ver vamos a activar la esta listo y vamos a entrar aquí a ver que nos encontramos aquí fortaleza del licen mira otra más activamos otra más y exploramos esta fortaleza a ver que nos encontramos en esta fortaleza ahí hay que encontrar una llave ok ya ya esto más o menos sé por dónde va la cosa es como si estuviésemos jugando tele y en la celda tenemos que buscar entre los diferentes sitios la la lo que vendría siendo la la llave no voy a utilizar más que todo el boomerang me ayuda más con el tema de la distancia hubo 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 joder recerca joder recerca o jojo o ok podemos cubrirnos en las paredes para que no nos haga daño recerca bien aquí que tenemos tenemos trozo de cobre joder no me dio nada interesante bien ya nos regresamos aquí no hay nada abrir abrir estos cofres bien la llave debe estar de este lado a ver bien utilizamos este hostia hostia que tira hostia que tira que tira oh 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 uy uy estos son más peligrosos ok 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 tienen cierto límite no todo el tiempo están tirando flechas bien bien muertecito oh la llave tenemos la llave bien fácil y sencillo vamos 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 esos que tiran flechas están peligrosos e bastante bastante peligrosos a ver utilizamos aquí la llave abrimos y entramos bien y ahí está oh oh joder 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 macho este este es re peligroso ese hostia hostia uy uy suena uy suena ui suena uy suena ui suena ui suena ui suena curate rápido joder joder si será si te acercas o te tocan con esas putas bolas estás valiendo madres joder este está más difícil a a a a a muerte Uy, 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 uy Se me olvida que puedo esquivar, se me olvida que puedo esquivar Se me olvida que puedo esquivar A ver, curate aquí Bien Uh, 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 uh Ah, y creo que, ah, sí, 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 sí Ah, joder Ufa, difícil, eh Difícil, difícil Joder Ahora que viene un boss No, tenemos Esto, que no sé qué será A ver, uah, bien Y, uah, no, me caí, culi huevo Ah, ya, 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 esto es para acá Esto es para acá, bien, dos Ah, para acá, bien Para acá, bien, tres ¿Eso para qué será? Uah, bien Uah, bien Vámonos Uh Oh, tira bolas de fuego, te siguen Tira bolas de fuego, que te siguen Bien Tira bolas de fuego, que te siguen Flechadores Uh, uh Ole Ole, ole los caracoles Ole Muere Va uno Va otro No, me he quedado atascado ahí Que bien Eh, el último Tira, cuidado, cuidado Con el tirabolas Tira con el tirabolas Eso Uh, 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 uh Uh, complicado Complicado A ver, déjate tocar Déjate tocar Gallina Ah, hostia Me toco de la mi A ver A ver, uno último Uh, complicado Complicado, complicado Bien Aquí hay que buscar una llave Aquí arriba Joder, ojalá Ojalá hubiese una estatua Oh, una llave Una llave Una llave Eh, voy a seguir por acá Eh, oh joder Sí, que bien Ah, y la fallo Ah, no, pero alcancé a A, a, a tocarle Uh, bien Hay que Es que Es que es complicado Porque toca Esquivarle Oh, una TNT Una TNT Boom Uh, uh Si no es por esas TNT Me violan las nalgas Oh, está re complicado Está muy difícil Una llave plateada Aquí Está muy difícil Me queda un corazón Y un poquito Y no hay Ni una triste Estatua Hostia Joder Me quedo medio corazón Me queda medio corazón No, me caí Perdiste Doscientos de oro Joder Está, está, está Está difícil este calabozo Vamos a repetirlo otra vez Y, y lo peor del caso Es que uno pierde oro Ah, pero mira Eh, ya como hemos avanzado Ya hemos desbloqueado zonas Aunque bueno Toca seguir luchando Contra los Tipos estos Tipos estos Si no Eh, eh Después Oh, joder Regresaría Ah, ah, ah Joder Hay que aprender a A esquivarles a estos El movimiento Que ellos tienen Bien, bien Oh, joder Me le meto las flechas Joder Eh, no crean ustedes Que esto Está difícil Que el juego no los engañe Complicado está esto Con este juego acá A ver Y vamos por Eh, este lado acá Bien Este puzzle Que ya no lo sabemos Ahí está Bien Y aquí Bien Aquí hay que volver a luchar Ah, genial Me quedo atascado A veces A veces se complica un poco Porque te quedas atascado Uh, uh, uh Uh, joder Joder Vamos, vamos Vamos Que se muera uno Que se muera uno Ahí se murió uno Oh, oh Cuidado, cuidado Hostia Esa me pasó por las narices Uh, uh Uh Vamos Vamos Hostia, me tocó Ah Uh Bien 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 Muertecito Esquivamos Muérete 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 Bien Perfecto Bien Habemos avanzado por acá Y Por acá Sí, sí Por acá Bien Joder No le di Qué mala putería Uh, uh Uh Hay que Hay que Saber Ahorrar Bastante Salud Porque Los frascos Son limitados Supongo yo Que Podría obtener Alguna mejora En algún futuro Eso 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 Aquí ponemos esta Uh Ah, joder No lo mató Uh La idea era que lo matara Es que El man Tampoco es que se canse mucho Que digamos Uh 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 Cúrate Joder Es que no tengo No tengo muchos corazones Que digamos Vamos Vamos Rob Vamos Rob Vamos tú puedes Mi querido Rob No te dejes matar No te dejes matar Uh Un corazón Corazón Oh No sabía que soltaban corazones Bien Mientras que no me toque Los que tiren La La bolita Esa Eh Bien Se murió Hostia Uh Corazón Dime que esto tiene algo Eh Anillo Rompehuesos Voy a curarme Y aquí habrá Una Eh Un trozo de cobre Es que no dan nada bueno Es que no dan nada bueno Inventario Anillo rompehuesos Inflige daño adicional A los esqueletos Oh Hacemos un cambio aquí Tesoro de cobre Esto es un tesoro Ok Ok Los tesoros de cobre Supongo yo que serán para vender Así que en este calabozo No había nada bueno Bien Espero que no se repitan Los calabozos Eh Eh Este Uh Uh No Casi me caigo Casi me caigo Joder Casi me voy Oh 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 Bien 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 Uh Podemos cubrirnos en las paredes Que no se nos olvide ese pequeño detalle Mira 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 No nos hace daño Uy Había un corazón ahí No lo había visto Había un corazón ahí Mira Tenemos una llave de plata Y tenemos otro trozo de cobre Otro tesoro Oh Puzzle Uy Este se ve difícil A ver Oh Bien Bien A ver Aquí centradito Aquí Oh Bien Y Joder Pimba Bien 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 No No se ve que me podía caer ahí Bien Ajá Ajá Bien Uy Cerquísima No Me caí a lo último Qué pendejo Bien Bien A ver No No Aquí me voy a morir Bien Bien Uy Uy Uff Bien Uah Bien Uff Otro calabozo más Bien Acabo de matar a uno ahí Oh 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 Ahora sí que estoy grave Ahora sí que estoy grave No tengo más tarros Vamos Vamos Mueran 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 Hijos de su mamá Uff Ah Pensé que era un corazón Joder Suelten un corazoncito Un corazoncito nomás No pido mucho Un corazoncito No Estos hijos de puta Estos hijos de puta No No Lo maté No sé ni cómo lo maté Joder Esto está bien complicado Vamos 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 Bien Uff Llave De oro Uff 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 La llave de oro Es para Creo que hay una entrada Por acá Oh Casi me voy Casi me caigo Casi me caigo A ver ¿Dónde es que está La entrada de oro? Ah Esta es de plata Esta es de oro Dime que hay Por favor Una Es que no hay Ni una triste Cosa de estas Uff Uff Uy Se caen las desgraciadas Se caen las desgraciadas Uff 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 Joder Joder No saben el miedo Que da esto A ver Aquí Aquí Uy Aquí Aquí No me caí Cule pendejo Ajá Ajá Bien Ajá 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 Uff 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 Bien Uff 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 Vamos con calma Vamos con calma Uff Bien ¡No! No la vi Me fui muy allá Bien Bien Uh Bien Joder Ay no La reconcha de la lora Ya me vi muerto Ya me vi muerto Hay que saltar preciso Hay que saltar preciso Vamos Aquí Vamos Aquí Bien Vamos Aquí Bien Aquí Aquí ¡No! No Uh 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 Ah Joder Oh Una espada Recibiste Una bendición De poder Tu ataque Aumentó Uno Más uno No más Necesito una estatua ¡Oh! Alabadas sean las estatuas Jajaja Alabadas sean las estatuas Oh Te amo Estatua Eres lo mejor que hay Uh Tengo una espada Se supone que ahora Se cayó la música ¡Oh! ¡Boss! Un boss Un visitante ¡Qué curioso! Durante mucho tiempo Creí que las historias De estas ruinas Decrépitas Se habían perdido En el tiempo Pero de alguna manera Sé que tu llegada Aquí no es Un simple accidente Aquellos que vinieron Antes que tú Llevan Muertos Cientos Y cientos De años Un destino Que sin duda Pronto Compartirás Admiro Tu coraje Criatura Perdóname ¡Oh! 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 ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Oh! Que disparas Que disparas Que disparas Que disparas Que disparas Bien 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 Hay que tener cuidado Con las babas ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que son ojos! ¡Que son ojos! Hay que derribar Primero los ojos Bien 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 Joder Espectacular Vamos 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 Muérete ¿Cuánto te hago Con la Le hago más daño Con la ¡Oh! Joder ¡Uf! Le hago más daño Con el boomerang ¡Uf! ¡Olé! ¿Qué? ¿Qué es eso? Joder ¡Uf! 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 Joder Le hago más Espectacular Tiene Oh Está bien Perro Esquiva mucho Esquiva mucho El puerco Esquiva mucho El puerco Vamos Seguidme Seguidme Ojos Seguidme Seguidme Van varios Van varios Sería genial Que algunos Sotaran un corazoncito Se llama Maxilia Hostia Hay que tener Cuidado Porque no No se ven Donde se va A teletransportar Antes ¡Uf! 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 Joder Casi me la como Casi me la como Se teletransporta Mucho El desgraciado Bien Bien Hostia Me esquiva Bien 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 Oh Joder Me queda medio corazón Hay que recargar ¡Sagre! Va por la mitad Va por la mitad Corazoncito Corazoncito Espectacular Joder Corazoncito Bien Con cuidado No Me le metí en todo el medio Perdí 193 de oro Hostia Es que está Está perro Está perro Vamos Vamos a matarlo Ya Ya tu historia Me la sé Ya tu historia Me la sé Ya tu historia Me la sé Bien Creo que le hago Más daño Si lo ataco Cuando está Preparando su Su poder Bien 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 Voy a atacarlo Más que todo Con la espada ¡Uf! Me alcanzó a tocar Antes de esquivarlo Bien Quieto Chabón Dale 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 Rob Dale 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 Es que El problema Con la espada Es que si está Muy lejos Es difícil Atacarlo Bien Esto lo podemos esquivar Así ¡Uf! Hostia Esa no me la esperaba Bien 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 Vamos Vamos Joder Esa me la puso Ahí al ladísimo Vamos 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 Eso Dale 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 Bien 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 Uy Es que Esta es muy perra Esta es muy perra Uh 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 Bien 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 Uh Joder Está complicado Está complicado Bien Correcto Vamos No me han soltado Ningún corazoncito Vamos Vamos Dale 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 Duro Dale Duro Contra el mundo Estás muy perra Estás muy perra Uh Uh Joder Me mamé Las dos Ah Cúrate No No Uh Cúrate Uh Joder No tengo más No tengo más Por favor Por favor Corazones 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 Suelten Suelten Corazones No sean envidiosos Necesito Corazones Uh 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 Vamos Vamos Muere Muere No hay que dejarnos Tocar de Ninguna Puta Oh Se puso Se puso mamadísimo Se puso mamadísimo Uh Uh Joder 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 Uh Uh No sé ni cómo esquivo tanto Joder Está 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 Puto Está Puto Uh Uh Está Puto Está Puto Está Puto Está Puto Está Puto Dale Hostia Ahora dispara Ahora dispara Al malparido Ah Ah Esto está muy perro Esto está muy perro Pero se puede hacer Se puede hacer Uh Está a punto Está a punto Y yo también estoy a punto Y yo también estoy a punto Uh Joder 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 Estoy nervioso Estoy nervioso Uh 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 Rob Esquiva como Esquiva como Si no hubiese Mañana Rob Esquiva como Si no hubiese Mañana Estamos Casi a par De sangre Uy Uy La puta madre Uy 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 Corazón 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 Bien 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 Uh 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 Yo que me la clava Uy ya casi Ya casi Hostia me la clavó Uy 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 Les queda un toque Bien Bien Hijo de puta Bien Que fascinante Hostia Tengo el corazón a mil Uh Uh Todo lo que he luchado Haciendo esto No eres de Este mundo ¿Verdad Criatura? Eso cambia las cosas Nos veremos De nuevo Hijo de puta Todo lo que me ha costado Ah Puedo escoger Oh Recogiste un objeto De Vasija de corazón Aumento de salud Máxima Uh Frasco curativo Oh Joder Lo que ha costado No me digas Que tengo que volver a Oh Una bomba Bomba mágica ¿Y esto qué es? Infringe daño Eh Carga una Una bomba mágica A ver Con espacio Ah Ok Pulsa espacio Para colocar una bomba Ah ok Ya ya entiendo Para cargar la bomba Mágica Hay que Hacer daño Y Pimba Se pone Uh Uh Dime que aquí arriba Hay una Una Oh mira Esto es lo que Vinimos a buscar Esto es Esto es Oh claro El primer fragmento De 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 Lo que vimos Al principio Uh Joder Esa Esa Estuvo Genial Así que Chicos No siendo más Yo me despido Muchas gracias Por ver este video Hasta el final Sé que hubieron Partes que recorté Ahí porque es que Realmente la batalla Estuvo muy difícil Con ese boss Pero lo Logramos Que lo importante No olvides Darle Like Y Compartir Comenta ahí abajo Que te pareció Este video Y Nos vemos aquí En un próximo Video de estos Que me está gustando Archbale Me está jugando Archbale Me está jugando Me está gustando Así que No siendo más Yo me despido Gente Hasta luego